Ya lo dijeron los anteriores que han hablado, a partir de esta semana pues se nos ha dicho que se van a publicar las clases, en mi caso pues soy director de una escuela y no es que nos han pedido autorización, aclaro también, eso es una aclaración muy fuerte que hago, no nos han pedido autorización para hacer la publicación de plazas, sino que simplemente nos hicieron el llamado a un sitio, un lugar específico para que firmáramos los interinos que íbamos a publicar. Entonces, ¿qué significa que quedamos en la calle? No tenemos un empleo, no tenemos una estabilidad laboral, ni mucho menos una estabilidad económica, es decir, que vamos a devengar un sueldo cada mes, y ahora estamos incómodos y andamos en esta marcha por lo mismo, porque queremos que se haga algo de conciencia en el presidente y la ministra de educación en cuanto a nuestras plazas, que nos la den. No solo es el hecho de que está sumamente extraviado, sino el hecho de que ya me asaltaron tres veces, tuve tres accidentes, uno en mi vehículo y dos caminando, y todo eso, ahora viene alguien y nos va a decir salud, gracias, fue un placer tenerte en la escuela, y ahora ya no, yo creo que es injusto. Para los interinos y las interinas, ¿que vive el Magisterio Nacional? ¡Que vive! Pero ahora que más pierdo, ya prácticamente estoy en la calle, entonces ahora que no pierdo nada más, realmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!